Bienvenidos a Somerset House en Londres, donde estamos presentes en el Fashion Week y hoy vamos a ver un poco de las pasarelas. La diseñadora creativa Olga Ró nos muestra su nueva colección transportando al observador a un lugar lleno de estilos clásicos con una influencia dramática del teatro. Olga Ró nos dice que se inspira en ballets como el Cascanueces y el Lago de los Cisnes, el cual es el escenario de esas legendarias mujeres llamadas Romir. La colección Romir Primavera Verano 2014 nos seduce con sus texturas de oro, ricas en cashmere, sedas y mágicas telas metálicas. Estoy realmente muy feliz. Es algo tan emocionante, es un momento tan especial que uno no sabe qué decir, pero me siento muy bien, muy bien ahora. Te estamos viendo en México. ¿De verdad? ¡Oh, México! ¡Ah, pues les quiero presentar a todos a mi Suiza! ¡Por favor! Es porque de mí. Exacto. Es como los niños que me hacen de mi escuela. ¡Vamos a probar! Romir es la marca lista para vestir que captura la elegancia y sensualidad. En exclusiva para hoy desde La Pasarela en Londres con Olga Rho, Monique Macías. ¡Gracias!